Es que la gente se está volviendo loca, no puede ser, no puede ser este juegazo free to play, un survival, que no hay survival free to play así con esta calidad gráfica, no puede ser, no me lo creo, aquí hay gatos encerrados, no me lo creo, hostias, que se ve espectacular. ¡Suscríbete al canal! No sé si puede ser un error aquí en Steam, normalmente no suele haber este tipo de errores y es que me extraña, me extraña por eso mismo, pero bueno, ojalá sea free to play un juego de estos porque yo creo que la comunidad de juegos de supervivencia estaba pidiendo ya un juego de supervivencia en free to play gráficamente aceptable y muy pasable, ya que los juegos que hay de supervivencia con PvP suelen ser juegos con gráficos así como un turnet, gráficos así tipo Minecraft, y la comunidad de este tipo de juegos no encuentran juegos así de calidad que sean free to play. Este la verdad es que tiene muy muy buena pinta, ya veremos cuando salga y ahora vamos a hablar un poco del contenido que trae este juego. Ambientado en un futuro devastado Hawái, chicos, los jugadores deben buscar comida, agua y refugio para sobrevivir. Los peligros incluyen animales, mutantes, otros jugadores y efectos ambientales persistentes. Como no, en un juego de estos de supervivencia, los sistemas de recolección y elaboración brindan a los jugadores acceso a equipos, armas actualizables, incluidas muchas armas hawaianas tradicionales. El sistema de construcción permite a los jugadores construir bases para protección utilizando cuatro materiales diferentes, tanto de paja, madera, piedra o metal. Vamos a contar con un gran mundo abierto donde los sistemas procesales de construcción, carreteras, ríos ofrecen a los jugadores mundos y entornos únicos para explorar, así como lugares para que los mutantes y otros peligros puedan acechar. Un sistema climático dinámico y ciclos de día y noche resaltan un mapa basado en las carreteras existentes y los datos topográficos del oeste de Maui. Aquí vemos unas de las características que tiene este juego, como puede ser IA basada en la nube, drones en el juego impulsados por el aprendizaje automático. De hecho, estos de los drones llevan toda la semana el desarrollador emitiendo en directo, aunque podéis entrar perfectamente a verlo en Steam. Yo os voy a dejar el enlace del juego en la descripción de este vídeo y como podéis ver, lleva toda la semana retransmitiendo en directo imágenes tomadas con drones en el juego, porque el juego va a tener como drones y se ve parte del mapa, o están dando imágenes de todo el mapa que va a tener este juego, incluso animales, también a veces se ven mutantes por las zonas de la isla de Hawái y la verdad es que se ve muy bien gráficamente. Otras características que va a tener el juego va a ser sistema de clima dinámico, ciclos día y noche, construcción procesal, carreteras y sistemas fluviales, inteligencia de NPCs a gran escala, elaboración y misiones, lucha contra jugadores, mutantes, caníbales y animales para sobrevivir, y el mapa va a ser mundo abierto con 64 kilómetros cuadrados. Bueno, y aquí estamos en la página oficial del juego. Como podemos ver aquí, vemos dos personajes corriendo hacia lo alto de una colina, que esto sale también, estas imágenes salen en el trailer del juego. El juego parece ser que va a ser en primera persona por estas imágenes que estamos viendo aquí, como lleva el arma en la mano, como dispara, el arco también en la mano, y también hay unas imágenes aquí donde vamos a ver, que se aprecia, veis, aquí corriendo con las armas en la mano, que va a ser en primera persona. Lo digo porque siempre la gente me va a preguntar, ¿va a ser en tercera o en primera? Bueno, pues parece ser que el juego va a ser en primera persona. Seguimos en la web oficial del juego y podemos ver armas melee que vamos a encontrar en el juego. Aquí vemos como una especie de sartén tuneada, aquí con unos pinchos, aquí vemos también como una especie de mazo, también que tiene unos pinchos aquí en el extremo. Aquí vemos como una especie de hacha de madera, también con sus pinchos como con huesos. Una guitarra hawaiana, también que la vamos a poder usar como arma. Y también he visto que hay armas de fuego, armas a distancia, esto es una SCAR, una SCAR y como nos dicen, pues, revestimientos de pintura. Vamos a tener skill para las armas, aquí vemos una SCAR tuneada, chicos, se ve bastante bien, bastante bonita. Bueno, chicos, y en esta imagen que tenemos aquí en la pantalla ahora mismo, podemos apreciar el sistema de construcción o la forma en la que vamos a poder construir, como vamos a poder sacar esta rueda, que lo tienen muchos juegos, también lo tiene, por ejemplo, el RUSS. Tenemos aquí la barra, el cinturón del inventario, donde aquí esto parece que es como una especie de hotela, saco de dormir. Aquí tenemos como una especie de tubería a la mano. Aquí tenemos como un armamelé, que es la sartén que hemos visto antes. Y aquí tenemos abajo a la izquierda el stats del jugador, la vida, estamina, comida, sed, temperatura, shock, ahora mismo no sé lo que es, toxicidad también. Por lo visto, vamos a tener zonas como radiactivas, wetness y también el peso, capacidad del peso. Como podemos ver aquí, lleva 43 kilos encima de 79,2. Vamos a ver también un poco el sistema, cómo se ven un poco las construcciones. Aquí, esto que estamos viendo aquí abajo, bueno, pues se ve como la parte de abajo de madera y la parte de arriba de piedra. Si yo paso aquí más fotos, bueno, esto es uno de los zombies o de los mutantes que nos vamos a encontrar en el juego. Bueno, chicos, y en esta foto que tenemos aquí o en esta imagen podemos ver el sistema de crafting de nuestro inventario. Aquí vemos cómo lleva la mochila, la equipación del personaje, el cinturón. Aquí vemos, por ejemplo, que podemos craftear tanto herramientas como munición, como armas, medicamentos. Aquí vemos un hacha de piedra, pico de piedra. Y vamos a ver si vemos por aquí lo que es una edificación. Una edificación aquí. Aquí tenemos una base, una base de piedra. Vemos los foundation aquí abajo. Pues tenemos una zona que es de piedra y esto parece de madera. Ya, como dije al principio, tenemos cuatro materiales para construir. Que eran, me parece que paja, madera, piedra y metal. Esto, bueno, son edificios que nos vamos a encontrar por el mapa. Esto sí que tiene pinta de ser base, con su escalera. Y lo digo porque en una foto que está aquí, sí, vemos cofres también para guardar nuestras cosas. Aquí tenemos los cofres para guardar nuestras cosas. Y la verdad es que se ve y luce muy bien. Yo todavía dudo de que el juego sea free to play. Pero bueno, si en Steam pone free to play, será que es free to play. Pero es que me extraña mucho. Ojalá, ojalá. Este juego, la verdad que promete. Como sé que el juego creo que os está encantando. Lo mismo que me está encantando a mí. Y seguramente queréis ver más. Pues vamos a entrar aquí en el apartado de media. De su página oficial. Que también os la voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y entramos aquí en media y vemos las capturas de pantalla o imágenes del juego que han tomado los desarrolladores. Vamos a ir una a una. Hay un montón de fotos. Y bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar por el mapa de este juegazo. Ya lo digo juegazo porque es que tiene pinta de juegazo. Así que vamos foto a foto. Y vamos a ir pasándolo. Vamos a ir comentando. Bueno, pues aquí vemos unas zonas de las que podemos ir a lutear. Aquí se ven como unas camas. Unos bidones para ir tirados. Zonas de farmeo. De ir a lutear y encontrar recursos. Aquí, bueno, ya sabéis que está ambientado en una isla de Hawái. Y pues nos vamos a encontrar por el mapa palmeras. Por todos los sitios palmeras. Y bueno, y el mundo devastado. Bueno, aquí se ve como una especie de torreta. No sé si aquí arriba hay como una especie de, no sé, de campamento o algo. Aquí vemos también las típicas casas estas hawaianas, ¿no? De madera. Aquí vemos el mar, la costa de Hawái. Vamos a ir pasando las fotos un poco rápido. Aquí, mira, vemos vehículos, ¿no? Vehículos que están así, pues, medio destrozados por la carretera. Abandonados. Y tiene muy buena pinta, chicos, el juego. La verdad. La verdad es que tiene muy buena pinta. Aquí se ven más vehículos. Supongo que esto será, también se podrá lutear, igual que la basura y todo esto, para ir buscando los recursos. Con alguna herramienta a lo mejor podemos sacar también Scrap Metal. Y me está gustando lo que estoy viendo. Mira, aquí estamos viendo un mutante con un hacha a la mano, ¿eh? Ojo, con un hacha a la mano. Y aquí vemos cómo ha matado a un superviviente. Aquí vemos uno de los animales que nos podemos encontrar por el mapa. Una ardilla. Los ciervos. Lobos. Ojo, que también va a haber lobos. Un oso. Vemos aquí también. Estamos viendo toda la fauna. Esto parece como una especie de gato, ¿no? Un gato. No sé si será una especie de puma o algo de eso. Zorros. Los conejos. Hostias, pues sí que tiene también animales, ¿eh? Los ciervos, que ya los hemos visto antes. Bueno, este es el cartel de Hawái, ¿no? Bueno, aquí vemos un granero con sus gallinas. Bueno, aquí otro paisaje ahí con unas tuberías. Uno de los mutantes que ya hemos visto antes. Aquí más mutantes. Están muy bien hechos. Muy logrados los mutantes. Habrá que verlos después en movimiento. Ya sabéis que muchas veces lo que fallan en los juegos son las animaciones. Estas son instalaciones donde vamos a poder ir a lootear. Creo que es donde se va a encontrar el buen loot. Es como las bases estas que tiene Rush, donde se encuentra lo de reciclar y donde normalmente se encuentran las piezas buenas. Pues también va a haber esto en este juego, ¿eh? Lo he leído antes por ahí en alguna zona. Bueno, esta foto no sé si es la... Ya estoy repitiendo. No, no, no. Estas son fotos nuevas. Vamos por 25 de 94. Vamos a pasarlo un poco rápido porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero ya estáis viendo todo tipo de instalaciones. En un mapa de 64 kilómetros cuadrados. Aquí vemos un oso muerto. Bueno, he deducido que está muerto. Puede ser que esté durmiendo. Pero bueno, yo creo que está muerto. Mira, un barco. Aquí se vive un barco también, ¿eh? Bueno, no sé si va a haber vehículos en el juego. Vehículos me refiero a vehículos de que podamos nosotros conducir, ¿eh? Tipo coches o motos de agua o barcos. Los mutantes me gustan como se ven. Me gustan mucho. Aquí vemos una de las instalaciones estas que digo yo. Que son las que nos encontraremos con todos los players. Porque son las que mejor luz creo que tienen. Y otra de las instalaciones también de estas tochas. Aquí vemos también cabañas o casas de estas de las típicas de Hawái de madera. Esto no son bases de players, ¿eh? Esto yo creo que son casas en las que vamos a poder entrar a lootear. Las bases ya habéis visto antes que son totalmente diferentes. Paisaje, más paisaje. Paisaje, bueno. La verdad que parece ser solo un bioma, ¿no? El bioma verde con sus palmeritas. Mira, aquí vemos imágenes a Nacho haciendo. Aquí vemos una zona con una playita. Y vamos a pasar más rápido. Bueno, aquí vemos un autobús medio enterrado. Aquí un coche también que está hecho una mierda. Y, a ver. Foto 48 de 94. Hostias, hay bastantes. Creo que esto lo vamos a cerrar y vamos a ver si vemos alguna foto por aquí. Que nos llame más la atención. Hostias, mira. Aquí se ven instalaciones. Ah, las armas. Oye, aquí he visto armas con mira y todo, ¿eh? Pues estas son como, parecen como túneles esto, ¿no? O unas zonas así como de alcantarillado. Mira, sí, sí. Zonas subterráneas. Vamos a tener también. Esto no sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Como unas cápsulas. Aquí tenemos, ostras, mira cómo se ve. Tú, esto es un sniper, ¿eh? Esto es un barret. Con su mira por 8. Qué bien se ve el arma. Hostia, es que ahora mismo sí que me hace dudar de que esto vaya a ser free to play. Pero en Steam pone free to play, ¿eh? En Steam pone free to play. Mirar esta arma también cómo se ve. Espectacular, con su silenciador. Otro sniper, ¿eh? Con las patas que tiene aquí para poner. Y es que, ostia, ya tengo ganas de que salga este juego, ¿eh? Ya tengo ganas de que salga. Y es que se ve muy bien. Bueno, aquí vemos cómo está lloviendo. He dicho antes que tenía cambio dinámico de clima también, día y noche. Y espectacular, chicos. Yo creo que estáis flipando todos como yo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que estáis todos flipando como yo? Vamos a ver qué más imágenes tenemos por aquí abajo. A ver si son de las bases que podemos hacer. No. Bueno, no sé si será de las bases. Ahora dudo. Yo creo que son instalaciones en las que podemos entrar. Porque esto lo veo como muy bien montado, con su lamparita. No veo yo que sea una base. Yo creo que estas son edificaciones que nos podemos encontrar por el mapa. Y si queréis ver más cosas del juego. Pues lo dicho. Entráis en su página web. Que la voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y tenéis su canal de Twitch. Su página que os lleva Steam. Su Twitter. Y su canal también de Discord. Por si queréis preguntar cualquier cosa. Yo les he preguntado si el juego iba a salir free to play. Porque es que como yo todavía no me lo llevo a creer. Y no me han contestado. No me han contestado. No sé si ellos han puesto free to play en Steam. Y no me han contestado a mí por el tema de que no lo saben todavía. O no lo tienen muy claro. Y están esperando a ver qué opina la comunidad. La comunidad lo va a querer free to play. Claramente. Y bueno chicos. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Ayudarme. Apoyarlo con un buen like. Si queréis que siga trayendo juegos de estos nuevos. Información. Y espero que os haya gustado. Así que nada chicos. Me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.